El arcángel Miguel es el más conocido de los arcángeles. Es también el más invocado, al que más se le reza y al que más personas le piden ayuda. Esto se debe a su papel como guerrero espiritual. Como príncipe de la luz y de los ejércitos divinos, al arcángel Miguel se le atribuye el poder de defender al ser humano de las fuerzas del mal y de la oscuridad, tanto en lo que respecta al plano espiritual como al físico. También se piensa que da a los que creen en él la fuerza de voluntad necesaria para enfrentarse a todos los desafíos de la vida, ya que confiere seguridad y fuerza espiritual. El arcángel Miguel es, ante todo, el enemigo de Satanás. También es el ángel de la muerte, ya que se dice que le ofrece a las almas la oportunidad de redimirse antes de morir. Su tercera labor es la de pesar las almas en una balanza perfecta en el día del juicio final. Es también el guardián de la Iglesia Universal.